Que lindo que te queda ese look bronceado, el chocito cortito de mas Si tu me bailas así yo me muero de amor, tu no pares por favor Baila negra con Marama Y nos mirabamos con ganas, por eso me acerque, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretaito toda la noche Ahora hemos llegado al stand Samurai Sushi, que todos los Samurai están acá, hola que tal Que tal, mucho gusto, soy Samurai Sushi, mi nombre es Katmo Cuéntanos como surgió esa idea, se te ocurrió a ti empezar el negocio Bueno en si el negocio comenzó y la idea de sacar un Sushi Delivery Fue justamente después en conjunto, tanto mía como de mi socio Lo conocimos en un Sushi trabajando y ahí nos animamos a intentar formar nuestro propio Sushi Con nuestros propios sabores, nuestros propios diseños, nuestras propias creaciones A ver y cuéntanos acá en el Anime Expo lo que la gente más está pidiendo Porque acá he visto dos Makis, por acá también los Sushis ¿Qué es lo que más está saliendo? Bueno lo que está saliendo más es el Combo 2, que son 20 Makis, dos sabores y una gaseosa ¡No vayas! Y a ver, algún lugar donde los podamos ubicar también, porque acá en el Anime Expo ya va a acabar Pero de repente la gente se quedó con las ganas de comer más, ¿en dónde podemos ubicarlos? ¿Alguna página en Facebook? Bueno en Facebook nos encuentran como Samurai Sushi Nikkei ¿Y algún local para ir a ubicarlos también? Bueno pues de momento solo estamos en Full Delivery, llegamos a cualquier parte de Lima y cada pedido sale con su cortesía A ver, por ahí no tendrán uno para probar ¡Ay, caramba! A ver, ahí nos van a dar uno ¡Apúrate, oye! Es el avocado, Makis A ver, ¿de qué sabor es ese? Ese de ahí es el avocado Makis Que es relleno de salmón con queso El avocado Con cubierta de palta Los chinos empanizados, cubierta de palta Vamos a echarle su toque de ajonjolí Por ahí, hace un rato vi que estabas echando algo de fuego ¿Cómo es eso? Ese se llama el Burei Makis Que lleva relleno de langostinos empanizados Palta, cubierta de salmón Flamea en una salsa de caza, ¿no? Con un toque dulce y picante ¿Te gusta probar? A ver, ahí está Che, que yo no sé cómo hacer esto, pero a ver A ver, a ver, creo que es así O así La verdad que no lo sé, pero a ver, vamos a hacer El avocado con su toque de salsa también encima A ver Ahí da, lo agarre, lo agarre, lo agarre Ahí está, ahí está, a ver Riquísimo, la verdad Ahí está A ver, creo que ya lo agarre la técnica A ver Ahí está La verdad Delicioso, delicioso Muchas gracias Que mentira Hasta luego Hoy soy con esa espada A ver, también hemos visto que ha venido gente vestida Como algunos personajes Por acá tenemos algunas chicas Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, cuéntenos De qué están vestidas el día de hoy Hola, acabamos de participar en el concurso de coreografías Entonces, estos son los trajes que utilizamos para bailar Y a ver, ¿han participado sobre algún personaje favorito? ¿Sobre alguna serie favorita? Sí, uno de los temas que bailamos era de Love Live Y el otro era de Vocaloida Entonces, creo que todos conocen a Miku Entonces, sí A ver, ¿y a qué se les ocurrió esta idea de formar su grupo o bailar? A ver, ¿quién es la más fan acá de los tres? Ah, bueno Ah, sí, todos echan la culpa a ti ¿Desde cuándo se han formado acá? Ahí hago la cuarta integrante Desde Ah, son cinco ¿Desde cuándo? Son seis, va creciendo Apura, te oyes ¿Desde cuándo se les ocurrió o se les dijeron ustedes Vamos a bailar porque nosotros somos fans? A ver, fue un diciembre del 2000 Si hay, dos mil dieciséis, quince, dieciséis A su confeche exacta todavía Dos mil quince, dos mil quince Un diciembre del dos mil quince Estaba muy de moda Love Live En esa época y dijimos Nosotros también queremos bailar Hay que cantar y bailar y esas cosas Y empezó todo con ellas Dos más O sea, estamos las tres Empezamos y de ahí fueron uniendo O sea, que la mancha que tiene dos años ya Pascas y no Casi dos años Acá han metido el animex para participar Pero también han participado en otros concursos O piensan participar más todavía Sí, 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 hemos estado presentándonos En realidad es más presentándonos libremente Para que la gente nos vaya conociendo Y también como que ir mejorando Porque de hecho que la gente te vea Te motiva, ¿no? A mejorar mucho A ver, queremos que para la cámara Baile un paso especial que han preparado Pero antes Sus nombres A ver Ya, yo soy Nato Eh, Luce Gru ¿Quién me? A ver Adelante ¿Cómo se llama el grupo? ¿Tiene el nombre? Somos Sakuboshi A ver, el grupo Sakuboshi A ver, algunos pasos especiales para la cámara Todas hoy A ver A ver, ya Tres, dos, uno Ya ¡Ay, caramba! Se están preparando Pues, se están preparando A ver Ya, a ver Ahí ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Uresisamo! ¡Azumeyou! ¡Tan, tan, tan, dai! ¡Yoh, honda no! ¡Ohi, kakete ne! ¡Tucamate, mité! ¡Oh, okina! ¡Yume, yume! ¡Suki deしょ! Ahí está Muy bien, chicas Que bonito su baile Cuéntenos A ver ¿Las podemos ubicar En alguna página de Facebook ¿Tienen un fanpage? Sakuboshi 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 Como de Sakura Y boshi Poshi Y si hay alguna chica que se quiere unir que es recontra fan, ¿también hacen castings? Todavía no, de hecho estamos poquito a poquito añadiendo miembros, así que no se emocionen, pero sí. ¡Apúrate! Es bueno, también tenemos un canal de YouTube, es Akuboshi Igual, canal de YouTube y página de Facebook. ¡Qué chévere! Ok, muchas gracias, hasta luego, cuídense. Muy bien, ahora estamos con las ganadoras del concurso de baile. Cuéntenos a ver, ¿cuál es el nombre de su grupo o no tienen nombre? ¿Nuestro grupo? ¿Cómo, cómo? ¡Ay, caramba! Que significa alegría en japonés y step. A ver, ¿y a quién se le ocurrió? ¿De quién fue la idea de formar el equipo? ¡Almeida! ¿Y desde cuándo ya van haciendo su grupo de baile? Más o menos desde enero. ¿Desde enero, recién de este año? Tenemos algo de cinco meses, más o menos, seis meses. ¿Y cómo así se animaron a participar en este concurso de baile? Bueno, vimos que era una bonita oportunidad, porque era una feria sobre anime y también había la oportunidad de bailar J-pop, así que dijimos que, no sé, era una buena idea. ¿Y cuál es su grupo favorito de K-pop? ¡J-pop! ¡Ah, J-pop! ¿Cuál es la diferencia entre el K-pop y el J-pop? Un grupo de japonés y otros coreanos. Ah, ve, que como yo no sé, estoy... A ver, ¿y cuál es su grupo favorito de J-pop? A ver, acá. Bueno, mi grupo favorito creo que es... Es la más emocionada de todas. A ver, entonces, ¿piensan participar en algunos otros eventos o están haciendo de repente un casting para que se ve una otra chica que es recontra fan del J-pop? Bueno, en realidad, todas las que quieran bailar están bienvenidas siempre a nuestro grupo. ¿Tienes alguna página de Facebook? Sí, nuestra página es Yorokobi Step. Yorokobi Step. ¿O ya lo compraste? No, lo mandé a hacer. Se demoraron 15 días a 20 días más o menos de medio. A ver, creo que no se te escucha mucho, pero yo te voy a traducir ya. Dice que se demoraron 15 días en hacerlo. Y, bueno, le quedó recontra chévere ahí. Ahí está. ¿Has participado en un curso de cosplay antes? No, no me han permitido participar porque justo en los eventos en los cuales estoy viviendo, la institución a la que estoy acompañando justo ve los premios. Así que no puedo. Ah, ya. A ver, muéstranos un movimiento particular de Iron Man allá en la cámara. ¡Qué chévere! Ahí está. Bueno, Iron Man, recontra chévere tu traje. Gracias. A ver, aguanta ya. Seguimos con los cosplay, a ver qué tal. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿quién estás vestida? Hola, ¿qué tal? Yo soy Estía como Afrodita de Pisis de Los Caballeros del Zodíaco. A ver, ¿y este traje lo hiciste tú? ¿Lo mandaste a hacer? ¿Cuánto tiempo tomó? Lo hice yo misma con ayuda de un amigo que sabe hacer este tipo de cosas. Me demoré dos semanas en hacerlo. Más que todo en pintarlo. Para que quede el color dorado. ¿Y cuánto, hace cuánto tiempo te animaste? ¿O cómo así nació la idea de querer caracterizarse como tu personaje favorito? La verdad, emincio en Arequipa. En un evento al cual fui con una amiga. Yo soy de la ciudad de Arequipa. Vine a vivir acá hace unos meses. Y bueno, con mi vimos eventos. Yo me puse, me hice un traje. De ahí me empezó a gustar. Y dije, no, tengo que continuar. Y seguí haciendo traje tras traje tras traje. Y cada día mejorando más y más. Ah, eso es decir que tienes más todavía. A ver, ¿cuál? Cuéntanos, a ver, ¿qué otros trajes tienes? Por ejemplo, ¿algún otro anime? ¿Algún otro personaje que te gusta? Tengo de Ranma, un traje de Ranma. Tengo de la oficial Jenny. Tengo de Shunrei, de los Caballeros del Zodiaco. Tengo otra armadura más, que también es de Caballeros del Zodiaco. Tengo un traje de Mate y tengo bastantes trajes. A ver, un movimiento característico de tu personaje para la cámara, a ver. Y ahora es para todos los fanáticos que se vuelven locos por Pokémon. Acá tenemos el Club Poké Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos acá sobre el stand del Club Poké Perú. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, jugar es bien fácil, ¿verdad? Por 5 soles tienes un ticket, opción de meter tu mano, sacar un papelito y depende del código, te llevas cualquiera de esos premios. Y sí o sí te llevas uno. ¡Qué chévere! A ver, ¿cuál es el premio mayor, por así decirlo? Por ejemplo, a la que la gente le gusta más es el Raichu, el Squirrel. ¡Qué mentira! Sí, sí, el Raichu más que todo, eso es lo que más le gusta a la gente. ¡Ay, carajo! Pero, ¿sí o sí te llevas algo? Sí, 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 sí te llevas algo. Llaveros, peluches, juguetes, lo que quieras. ¿Y tú hoy día de hoy estás caracterizada como quién? Estoy como Nidalee de League of Legends, de un videojuego, pero hoy he venido a apoyar al Poké Club Perú. A ver, ¿y algún lugar aparte de los que, donde los podemos ubicar, una página en Facebook, porque como el anime se hoy acaba, queremos de repente un peluche, queremos un juego, una figura de acción, ¿dónde los podemos ubicar? Bueno, usualmente Poké Club Perú está en todos los eventos, con su tómbola, y bueno, puedes encontrarlo como Club Poké Perú. Y también estamos promocionando el Poké Raimi, que es un evento de Pokémon, va a ser el 14 y 15 de octubre, el Colegio Guadalupano. Y bueno, espero que estén todos ahí, vamos a estar recreando Pokémon. De verdad, va a estar todo bien, temática de Pokémon va a estar muy divertido, los invito a todos. ¡Ay, caramba! Muchas gracias para toda la gente fan de Pokémon. Muy bien, aquí estamos con los tatuajes temporales, para toda la gente que de repente quiere un diseño recontra, chévere, por ejemplo, acá está Iron Man, un león recontra, lo que haces, ese es tu tatuaje temporal. A ver, acá está el amigo, está haciendo un tatuaje temporal, a ver, hola, ¿qué tal, cómo estás? ¡Hey, qué tal, cómo ando, ¿todo bien? Sí, queremos saber, a ver, ¿cómo se te ocurrió la idea de los tatuajes temporales? Ah, porque la gente le vacila tener algo diferente, tener algo que los identifique un rato, y después si se animan se tatuan, otros no, además para chicos embarazadas, así que ya, listo. ¿Y cuál es el diseño o la figura que más sale, que la gente más se pide? Bueno, en eventos como este, lo que es anime, cómic, Batman, Pokémon, Unicornio, jeje, claro. ¡Ay, caramba! No sé si puedes hacer acá, mirad, mirad, gorrito de Capitán América, después me hace un tatuaje de Capitán América. Ya, listo, final. Cuéntanos, ¿dónde los podemos encontrar aparte del Anime Expo? ¿Tienes alguna página en Facebook o de repente un local donde podamos ir? Como que es trabe con K, que es trabe, pero pronto vamos a tener nuevas sorpresas, nuevas páginas, nuevas promociones. Y listo, donde nos quieras contratar, ahí estamos. Fiesta, cumpleaños, pollada, velorio, lo que sea. Lo que sea, lo que sea, y toda la gente para que tengas a tocar su velorio para que no te están tristes. Sí, de ley, de animo muerto ahí, para que se vaya bien achorado. Re contra achorado, gracias. Muy bien gente, terminamos en el Anime Expo, pero aún los fans sigan ahí, porque eso tiene para rato. Yo acá me quedo con mi recuerdo, me han hecho el escudo del Capitán América. Ahí está, un tatuaje temporal, recontra, chévere. Y bueno, mandar saludos como siempre a toda la colonia peruana, a todos los amigos latinos allá en Estados Unidos que nos ven a través de Mundo Latino. No se olviden de seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube, seguirnos a través de Facebook e Instagram. Y también queremos anunciar para tu fiesta de promo, para tu boda o para un quinceañero. Si tienes un evento en especial, puedes contactarnos a animaproducciones.com con tus reporteros preferidos. Puede ir Juan Manuel, puede ir yo. Puedes decir quién quieres que vaya a tu boda, a animar, a hacer un reportaje recontra, chévere. Contáctanos, nosotros vamos allá. También, como siempre, mandar saludos a todas las personas que nos ven. Y también un saludo en especial acá a los amigos que dicen que ven infiltrados. No, no, es implicado, chicos. Es implicados. Ahí para Kevin y Ian Carlos, que siempre nos siguen. Son fan número uno del programa. Bueno, gente, me retiro. Conmigo será hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.